En principio, aunque sé que no le gustan los protocolos y estas cosas, a mí sí me gustan. Y entonces, excelentísimo señor rector magnífico de Universidad Carlos III de Madrid, don Juan Romo, hasta aquí ya acabamos. Lo que quiero es en primer lugar daros la bienvenida a la casa, a Red.es, que espero que a partir de ahora conseguiréis que es vuestra casa a todos los efectos. Y vamos a hacer un pequeñísimo acto con el rector, al que le agradezco lógicamente su asistencia, como introducción a esta jornada de formación digital en tecnología abierta. Mi nombre es Jorge Pérez, soy el director de Economía Digital de Red.es. Red.es, para los que no lo sepáis, es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Tema bastante interesante, porque es la primera vez que lo digital aparece en un frontispicio de un ministerio, lo cual yo creo que es un buen indicador. Bueno, pues es un, como os digo, una entidad pública empresarial que lo que hace es que desarrolla pues un conjunto extenso de programas con el objetivo, en definitiva, de que pueda beneficiarse la sociedad española de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero, además de eso, hay dos departamentos operativos, servicios públicos y economía digital, que desarrollan grandes programas de impulso a la sociedad de la información en España. Lógicamente, y ya hay que decirlo poco, al estar en el propio ministerio, Agenda Digital, lo que hacemos, somos un instrumento, lógicamente, para desarrollar lo que sería la Agenda Digital para España en curso. En el área de Economía Digital, donde se enmarcan también estas jornadas, tenemos una misión muy sencilla. La transformación digital de la empresa y de los sectores institucionales en España. Nada menos, ¿no? Transformación digital de la empresa. Lo que pasa es que solo tenemos, o casi todo el dinero que lo tenemos, lo tenemos encima en la parte difícil. Y es la PYME, la transformación digital de la PYME. Como sabéis, este es un país complicado, tres millones de PYME y autónomos. Y, bueno, a cualquiera se le ocurre que esta transformación digital es mucho más compleja en este mundo. Por supuesto, además, tenemos las PYMEs, pero en las dos caras. Es decir, tenemos la misión, lógicamente, de la PYME normal, esos tres millones de PYMEs que contribuir a su transformación digital. Pero, a su vez, de la PYME tecnológica, conseguir que esa PYME tecnológica sea capaz de desarrollar un tejido industrial capaz de satisfacer esas demandas. Por tanto, también ayudamos, con ayudas, con jornadas, ayudamos a que la PYME tecnológica sea capaz de desarrollar aplicaciones, en definitiva, que contribuyan a la digitalización general, digamos, de la economía española. Por supuesto, lo hacemos siempre con una filosofía abierta, de innovación abierta, donde, lógicamente, la formación tiene un papel, digamos, muy relevante. Básicamente, nos financiamos con dos tipos de fondos, FEDER y Fondo Social Europeo. FEDER, el llevamos muchos años financiando FEDER y, por tanto, seguro que nos conocéis de actuaciones de este tipo. Pero, es una novedad que, desde hace muy poco tiempo, somos organismo intermedio en Fondo Social Europeo. Por tanto, tenemos cantidades relevantes para, en definitiva, apoyar a través de la formación, a través de la formación, el emprendimiento, etcétera, apoyar los procesos de transformación digital. Bueno, estamos con los MOOC, con los cursos online abiertos y masivos. Un ejemplo típico de una tecnología que puede, estoy seguro que lo va a ser disruptiva. Empezó, más o menos, en el 2013, los primeros cursos y tal, lanzados, como sabéis, desde universidades de gran prestigio, Harvard, Stanford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, etcétera. Y en el que estamos, entre todos, un poco de apendices de brujo. Es decir, sorprendiéndonos todos los días de los resultados que estamos obteniendo con estos instrumentos, que no deja de ser, por lo demás, uno más de todo el proceso de transformación digital de la propia economía. Desde Red.es, desde el principio, apostamos por, vamos a decir, esta tecnología, este formato de transformación digital de la educación. Y voy a señalar nada más tres programas o tres acciones, una de las cuales, por supuesto, ha originado esta jornada. Por supuesto, lo primero es, ya que está esta tecnología, este formato, vamos a utilizarlo para nuestros propios objetivos. Y nuestro objetivo es la transformación digital de la PyME. En este sentido, pues uno de los programas de los que estamos más orgullosos es una colaboración con Google. Y hasta hace poco hermanos, ahora son primos, la escuela de organización industrial, digo, por los cambios ministeriales y estas cosas. Precisamente para, utilizando la plataforma de código abierto de Google, en su programa Actívate, pues utilizar en definitiva para formación en comercio electrónico, en cloud computing, en analítica de datos, etcétera. Esto se ha hecho con la plataforma Miriada.es y la verdad es que, bueno, el otro también del que estamos bastante, perdón, ese es el que hemos hecho con Miriada, es otro también en temas de estos de tecnologías disruptivas, concretamente para HTML5. Y estoy hablando de los dos casos que han supuesto, digamos, unas cifras espectaculares. Cuando uno suma desde el año 2005 estos cursos de carácter gratuito, que es lo que ha sucedido, pues se encuentra, pues estas cosas que aparecen con los MOOC, ¿no? 260.000 registros, tasas de finalización de alrededor del 8 del 10%, al final parece que hasta que tenemos como 100.000 individuos o estudiantes profesionales formados en cosas de economía digital. Bueno, ya sabéis que bueno, que bueno, que estamos ante una cosa nueva y no está tan claro, todavía no somos capaces de medir muy bien el impacto seguro que lo está teniendo, pero no sabemos muy bien el impacto, ¿no? Simplemente comentaros que hemos seguido con este en el 2016, hemos renovado esta actividad con Google y, bueno, con las modificaciones correspondientes, ahí estamos, ¿no? Y lo que nos trae hoy es un programa, digamos, que nos gusta mucho, lo firmamos en el 2015, está hecho con la Universidad Carlos III de Madrid y tiene que ver con la formación online de calidad de MOOC en formato OpenEDX, ¿no? Lo interesante de esta iniciativa es que, de alguna forma, estamos ayudando a que, en fin, se aprenda sobre esta plataforma, se aprenda cómo se hace un MOOC. Porque ya sabéis que la gran ventaja que tiene este tipo de plataformas y, en particular, OpenEDX, es que permiten de una manera relativamente sencilla, por ser en su hogar abierto, etc., permiten de manera sencilla que puedan construir sus propias plataformas las distintas entidades que, en fin, que pueden requerir este tipo de cursos, ¿no? Con lo cual, pues, en definitiva, parecía necesario que, por primera vez en español, con posible gran impacto sobre el mercado iberoamericano, tuviésemos, digamos, un propio MOOC donde se pudiese enseñar cómo hacer, digamos, tener éxito en hacer MOOC precisamente sobre esta plataforma. Y sobre eso va la jornada, dos conferencias de dos expertos, tanto en la plataforma como nos van a contar cómo va este tema en Europa, y después con una mesa redonda en la que, pues, yo creo que los casos de estudios emblemáticos, los que podemos sacar mejor experiencia, pues, se van a discutir, se van a debatir, ¿no? Yo no quiero extenderme más, pero, en fin, con mi otro gorro también de profesor universitario y estas cosas, sí me gustaría trasladarles una, no sé, una reflexión personal. La semana pasada, el MIT, el Instituto de Transformación de Massachusetts, sacó una nueva publicación que se llama Marketing Digital, donde contaba el proceso de transformación de, perdón, Marketing Management, el proceso de transformación digital de la dirección, de la gestión. Entonces, me hizo mucha gracia, porque uno de los problemas que planteaban objeto de esta nueva publicación era lo que llamaban la uberificación del management de la dirección. Todo nos suena a esa palabreja, ¿verdad? Eso tiene que ver con uber, ¿no? Al final, lo que estaba hablando del impacto tan importante que podía tener, lo que podíamos llamar la, en este caso era la gestión o la dirección desde los algoritmos, desde la algorítmica. Claro, cuando yo pienso en el MOOC y en las plataformas estas, al final, la capacidad, la flexibilidad que tienen estas plataformas para adecuarse al usuario, es decir, la introducción de todos los contenidos existentes, todo el know-how y tal, con los procesos de inteligencia artificial que permiten adaptar el propio proceso de aprendizaje del alumno flexiblemente en función, hacen que probablemente este tipo de, vamos a decir, de plataformas, de sistemas, etcétera, puedan tener una eficacia y puedan transformar de forma muy importante la forma en que hacemos las cosas. Y eso lo vivo personalmente, ¿no? Con lo cual, bienvenido, podéis contar con Red.es para todo este tipo de actividades. El reto es muy importante y de luego jornadas como estas, yo creo que contribuyen de forma excepcional a que vayamos entrando en este nuevo mundo, con unas expectativas extraordinarias, pero en el que todavía quedan muchísimos retos que resolver, ¿no? Y sin más, le voy a pasar la palabra a nuestro rector para que, en definitiva, inaugure, inaugure de alguna forma, como quiera, estas jornadas. Y, por supuesto, nos dirige a unas palabras. Ilustrísimo señor Jorge Pérez Martínez, director de Economía Digital de Red.es. Queridas amigas, queridos amigos, agradezco a Red.es y a su director de Economía Digital, Jorge Martínez Pérez, que acojan hoy esta jornada. Y agradezco también el trabajo realizado junto con la Universidad Carlos III de Madrid y con el profesor Carlos Delgado Clos para organizarla. Creo que nuestra universidad ha basado una parte importante de su éxito y de sus resultados en adelantarse a los cambios. Yo creo que esta es una característica imprescindible en una sociedad sujeta a cambios radicales que cada vez son más rápidos. Este tipo de adaptación está en el ADN de la Universidad Carlos III de Madrid. Hemos sido innovadores desde el principio. Yo creo que ya es recurrente la idea de que quienes nacen hoy realizarán estudios que aún no existen, que les prepararán para trabajos que no conocemos, para atender necesidades que aún no tenemos. Ante la incertidumbre, y yo creo que en esta época es máxima en nuestro país y en el mundo, tenemos que encontrar la seguridad en el método y en las herramientas de aprendizaje. Y una de esas herramientas cada vez más poderosa es la tecnología al servicio de la información, en especial la formación digital, a lo que hoy se va a dedicar la jornada. En los últimos cinco años, la Universidad Carlos III de Madrid se ha situado entre las universidades más innovadoras de España y de todo el mundo. Fue una de las primeras en crear MOOCs en Miriada X en 2012, y en 2014 se adhirió a EDEX, donde ha impartido ya 12 de estos cursos. De hecho, esta semana hemos asistido en París varias personas de la Universidad Carlos III de Madrid al Fórum Mundial de EDX. Además, hemos sido pioneros en el uso de Khan Academy para cursos cero, es decir, para cursos propedéuticos, de entrada a la universidad, por lo que obtuvimos el premio Reimagining Education en Filadelfia. El año que viene también, y lo organiza el profesor Carlos Delgado Clos, se reunirán los expertos en MOOCs y en SPOCs en nuestro campus, con motivo del IMUCs 2017 y la Open EDX Conference 2017, jornadas que ya en su día acogieron las universidades de Harvard o de Stanford. Con todo ello, con toda esta actividad, queremos estar preparados para una realidad presente ya en nuestra sociedad y sin la cual no se podrá entender el futuro. Queremos ayudar a cambiar la cultura docente y de aprendizaje en la universidad y en la sociedad. Participar en la redefinición de la educación en un proceso que nos acerca a cualquier estudiante en cualquier parte del mundo. Y cuando decimos estudiante, nos referimos a cualquier persona que quiera adquirir conocimientos. Por ahí va un poco la uberificación de la que hablaba el director. Este es el sentido de la jornada que hoy organizamos conjuntamente redes y la Universidad Carlos III de Madrid. Divulgar la realidad de los Massive Open Online Courses y explicar sus posibilidades dentro de la plataforma Open EDX. Lo que la ciencia siembra, la gente lo cosechará, decía Dimitri Mandeleyev, el padre de la tabla periódica. Creo que el reto de ofrecer información a través de los nuevos recursos tecnológicos es apasionante. Y la Universidad Carlos III de Madrid quiere ser parte de una revolución que es tan necesaria como imparable. Les deseo una muy fructífera jornada. Como quiere el director, seré formal y declaro inaugurada la jornada Redes UC3M sobre formación digital con tecnología abierta. Muchas gracias. Bueno, director, rector, queridos todos, muchas gracias por acudir a estas jornadas. Yo creo que con el perfil que tenemos aquí no hace falta explicar mucho qué es un MOOC o un MOOC, pero voy a hacer una muy breve, muy breve presentación, muy breve apunte histórico. Bueno, quizás estas tres figuras son claves en la corta historia del MOOC. A mí me gusta más decir MOOC que MOOC, entre otras cosas porque MOOC en catalán es moco, entonces es poco adecuado. Y además, ya que es un acrónimo en catalán, en inglés, Massive Open Online Course, pues acortémoslo también pronunciándolo en inglés. Yo creo que son tres personas claves, muy recientes. Salman Khan, que en 2006 y hace 10 años fundó la Khan Academy y que empezó primero a enseñar a su prima cosas de secundaria, pero introdujo los vídeos, los vídeos en YouTube. YouTube tiene 11 años, yo creo. Yo creo que fue en el 2005, por ahí, y es un elemento clave. Aquí tenemos a George Simmons, en el año 2008, lanzó los MOOCs en su primera versión, en su versión conectivista, como le llamaron entonces, con Stephen Downs y Dave Cormier. Y luego, en el 2011, aquí tenemos a Sebastian Trun y Peter Norvig, en Stanford, en diciembre de 2011, pusieron en abierto su curso de inteligencia artificial y se sorprendieron de que tuvieron 160.000 estudiantes. Yo creo que esos son tres elementos claves que es un poquito la prehistoria corta, reciente, de este fenómeno. Y tuvo que acuñar términos. Entonces, por una parte, Dave Cormier acuñó el término Massive Open Online Course, MOOC, pero, dada su versatilidad y su utilidad en diversos contextos, hubo que acuñar un segundo concepto. Armando Fox, de la Universidad de Berkeley, pues dijo, bueno, por esto, no tengo por qué utilizar estos cursos en abierto para todo el mundo. Los puedo utilizar de la misma forma en entornos cerrados en el campus. Y acuñó el término SPOC, Small Private Online Course. Son dos términos clave en este contexto. Pues bien, a partir de ahí ya surgieron, como digo yo a veces, una miríada de plataformas. Udacity, Coursera y EDX en las distintas costas de los Estados Unidos. Aquí en España, Miríada X con Telefónica y Banco Santander. Y muchísimas más que ofrecieron cursos para todo el mundo de formulario. ¿Cuáles son los elementos principales? Los principales, los principales que nos encontramos en un MOOC en primera instancia, pues son vídeos subtitulados, de manera que uno puede seguir, leer, incluso navegar con el texto de ese vídeo. Vídeos cortos, primero se decían menos de diez minutos, luego menos de seis, luego tres. Ejercicios interactivos, la interacción a través del navegador y un foro para la comunicación entre alumnos y con los profesores. Pero más que esto, porque se podían integrar todo tipo de herramientas que ayudaban a esta interacción, a este aprendizaje activo. La posibilidad de la analítica del aprendizaje para saber qué es lo que está sucediendo, dónde hay problemas, por qué hay un pico aquí, en este segundo de visionado de este vídeo. Y por tanto, analizarlo y corregirlo, si merece la pena. Y elementos como los certificados, que le dan una cierta validez dentro de unos contextos determinados. Yo creo que esto es así un poquito lo que nos podemos encontrar en los números. Por dar un detalle, esta es una transparencia de hace dos días, de París, que Ananta Carval, el presidente de EDX, presentó. Y le hice una foto, la puedo poner aquí ahora mismo, donde está una de estas plataformas, que es un poquito la base de lo que estamos contando hoy aquí. Es una plataforma con casi diez millones de registros, no de registros, de personas, de estudiantes. Treinta millones de registros, a una media de tres cursos por estudiante. Mil doscientos cursos, más de ciento diez socios internacionales, más de cinco mil horas de crédito. En España hay tres universidades que están adheridas a este consorcio, a estos ciento diez partners globales. La Carlos III de Madrid, la Autónoma de Madrid, la Universidad Política de Madrid, las tres universidades que estamos adheridas a este consorcio. Pero EDX dio un paso más allá. No solamente es una plataforma, un servicio que se ofrece a las universidades miembro para que ofrecen sus cursos, sino que el software que está debajo, la plataforma, la liberó. La dejó como software liber para que cualquiera pudiera utilizarlo. Y para mí es un orgullo que esté aquí hoy Joel Barcaucas, que luego nos presentará. Joel es el responsable máximo de este software. Nadie mejor que él para que nos cuente un poco los detalles de esta plataforma. Yo solamente quiero aquí indicar que hay más de trescientas instituciones en todo el mundo que utiliza este software para ofrecer cursos independientes de EDX.org. Plataformas nacionales, como la francesa, la indonesia, o la de SOI, de School of Internet, del sudeste asiático, o SUETANX de China, ETRAC de Jordania, Drup, de Arabia Saudita y muchas otras plataformas, las nacionales. O plataformas para la empleabilidad, en el contexto de la empresa, lo menciono especialmente porque aquí estamos en un contexto este, McKinsey Academy. Hay muchísimas más, evidentemente. Solo pongo unos ejemplos. Universidad de Fuentes en Alemania, McKinsey Academy en Estados Unidos o globalmente. O también el entorno SPOC, es decir, para la educación reglada en universidades e instituciones educativas. Por ejemplo, el MIT internamente lo utiliza. El MIT tiene muchos más cursos para sus alumnos que para el mundo, y eso que tiene muchos para el mundo Stanford, o el Politécnico de Milano, o George Washington, etc. y muchísimas más, o algunas españolas que no vamos a tener el gusto de ver en la sesión final de la mesa redonda que vamos a tener al final del día de hoy. Aquí tenemos un listado, que nunca estará completa, pero es la lista de aquellos sitios que utiliza la plataforma OpenEDX para hacer recursos. También una transparencia, no sé si la pondré yo, seguramente después, para ver un poquito el contexto de lo que es EDX y lo que son otras instituciones que han utilizado la misma plataforma para hacer cursos. Había 1.200 cursos en EDX.org, aquí hay más de 4.300 cursos. Es decir, que se multiplica la capacidad de ofrecer cursos masivos y abiertos. Había 9, 10, casi 10 millones, aquí hay 8 millones, 300 instancias, en 52 países, en 32 idiomas. Por lo tanto, el impacto que está teniendo es fenomenal. En definitiva, los MOOCs, los cursos masivos y abiertos, suponen un nuevo medio, un nuevo medio que hay que conocer, que hay que aprender a utilizar adecuadamente. Ha habido muchas exageraciones, quizá, en la prensa, diciendo que esto va a cambiar, van a desaparecer, no van a desaparecer. Pero sí van a utilizar esta tecnología para modificar la educación. La clase magistral, la tarima, la pizarra o el powerpoint, son elementos importantes, quizá, de la sociedad industrial. Tenemos que utilizar la mejor tecnología que hay en cada momento para ofrecer la mejor educación. Y, en definitiva, tenemos que utilizar también tecnologías como MOOCs. Pero, ante esta necesidad, ¿y cómo se hacen MOOCs? Y, ¿qué debo tener en cuenta? Pues, Redes nos encargó que hiciéramos, y nada mejor que predicar con el ejemplo, ¿no? Eat Your Own Food, pues, con esta plataforma, que es tan versátil, tan útil, para tantos distintos contextos, para la educación reglada, formación, aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje informal. Pues, es... ¿Cómo se hace? Bueno, pues, la experiencia, la puerta de experiencia, en estos, todo aquí es corto, todo es reciente, que hemos obtenido en la Carlos de Acero, con la experiencia de X, con la experiencia de mirada de X, previamente, en los últimos años, pues, intentar plasmarla, ¿no? Plasmarla en un MOOC, que es el que presentamos hoy aquí. El MOOC que presentamos hoy aquí, en definitiva, es un MOOC con tres bloques, para atender a distintos perfiles, que son importantes. Son el perfil del profesor, el que se pone delante de la cámara, el que diseña el curso, unas cuantas pinceladas de cosas a tener en cuenta. El perfil del técnico, que produce el curso y que apoya a este profesor en la producción, tanto desde el punto de vista audiovisual, como desde el punto de vista de las posibilidades de la plataforma. Y un tercer elemento importante es el punto de vista institucional. La universidad, el centro, la institución, que acoge esos cursos, ¿qué es lo que tiene que poner en marcha? Tiene que poner un servicio con un apoyo, tanto a los profesores como a los técnicos, de seguimiento, de puesta en marcha de ese curso. Entonces, nuestro MOOC, pues, tiene estas tres partes, que voy a detallar muy brevemente enseguida. La primera parte, metodología y pedagogía, pues, teniendo en cuenta, pues, por una parte, la importancia de los contenidos en vídeo o en otros formatos, y la importancia de la interacción, de los ejercicios interactivos, de la interacción con herramientas. Esto para la creación del curso y, en segundo lugar, para el despliegue, para la impartición del curso. Estos son algunos de los profesores que hemos impartido, que somos profesores de la Carlos III. El segundo bloque, ya digo, las dos partes importantes, la producción de vídeo, y este es un profesor, pues, de la escuela también de comunicación audiovisual, y tres partes sobre la plataforma, tanto la parte de CMS como la parte de LMS. CMS es el Content Management System, digamos, la producción, el montar del curso, y el Learning Management System, la impartición del curso. Esas dos partes, pues, diseñadas de ahí. Desgraciadamente, cualquier cosa queda obsoleta enseguida, porque como hay nuevas versiones, evidentemente es lo que hay aquí ahora mismo, dentro de unos pocos años, pues ya habrá nuevas características, habrá nuevas funcionalidades, pero bueno, el estado es el que hemos capturado aquí. Aquí tenemos, aquí ha habido colaboración entre profesores y personal de Administración de Servicios, nuestros técnicos de audiovisuales, y también con Miguel Amigot, pues, una empresa de Estados Unidos que se dedica a estas cosas. Y la tercera parte, la gestión del desarrollo del mundo, desde el punto de vista institucional, que es lo que es importante tener en cuenta, el equipo humano, la planificación del desarrollo, qué herramientas utilizar de apoyo a la producción, la gestión de contenidos. Es importante que los contenidos que se muestren, pues, sean abiertos. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, pues, lo contamos aquí, las estrategias de marketing. Aquí tenemos a Teresa Malo, nuestra directora de la biblioteca, que junto con otras personas, alguna de ellas están aquí, como Raul y Rosa, también Susan, la veo por ahí atrás, bueno, pues, han participado, han contribuido a traducir esta experiencia de estos últimos años a este MOOC. ¿Dónde encontrar el curso? Bueno, el curso está en esta URL tan larga, pero también hemos hecho una URL corta. Metamook, como es un MOOC de MOOCs. Podríamos haber comprado un dominio, pero bueno, no merecía mucho la pena. Y con esto, prácticamente, quiero finalizar esta presentación no sin antes poner el vídeo de introducción. El vídeo de presentación que yo creo que también resume un poquito bueno, pues, qué es lo que ha sido este MOOC. Evidentemente, quiero dar un agradecimiento muy grande a Red.es por haber iniciado, por haber acompañado, por haber financiado, por haber impulsado esta actividad. Yo creo que ha sido de gran importancia, la colaboración ha sido excelente y, pues, quiero resaltarlo especialmente. Y luego, pues, todo el equipo de lo que llamamos la UTEID, la Unidad de Tecnología Educativa e Innovación Docente, que incorpora, pues, a la biblioteca de servicios informáticos, de servicios de grado, etcétera, para, pues, toda esa contribución de personal, de servicios de la universidad, pues, que han colaborado, pues, aportando su experiencia, los profesores, pues, se han incorporado también a través del proyecto Bookmaker y de la Cátedra UNESCO de Educación Digital para todos. Y nada más, vamos a poner el vídeo. Y yo soy Carlos Dorado Clos, Vicerrector de Estrategia Educación Digital de la Universidad Carlos III de Madrid, UC3M. Efectivamente, ANANT, los MOOCs, los Massive Open Online Courses, los cursos online masivos y abiertos, están cambiando ya, de una forma espectacular, la forma de enseñar y de aprender. At UC3M, you are doing amazing things, both for educating the world, and also for technology enabled learning on the campus for educating students here as well. Sí, y desde la Universidad Carlos Dorado de Madrid, queremos compartir toda la experiencia que hemos adquirido en los últimos años en la producción de MOOCs, tanto para el uso abierto en el mundo, como para su uso privado en los campos. En la parte de la perspectiva docente, te enseñaremos las mejores prácticas que necesita conocer todo profesor cuando se enfrenta a la tarea de hacer un MOOC. Te enseñaremos las metodologías más efectivas, a crear ejercicios interactivos y a sacarle partido a la componente social del aprendizaje. En la parte técnica, aprenderás a elaborar guiones y a planificar la grabación y la postproducción de los vídeos. Sabrás cómo manejar la herramienta de publicación y obtener el máximo rendimiento de esta tecnología. Y por si fuera poco, te mostraremos algunas de las funciones avanzadas más interesantes. En la parte institucional descubrirás cómo formar un gran equipo técnico capaz de dar apoyo en todo momento al equipo docente para producir un gran MOOC. Aprenderás a planificar y ejecutar todos los procesos de producción del curso, así como realizar un correcto seguimiento durante su impartición. Te ayudaremos a comprender cuáles son los desafíos que plantea la gestión de contenidos y también te desvelaremos estrategias para la promoción del MOOC. Si has oído hablar de los MOOCs y quieres experimentar, pero no te atreves, en este curso te enseñaremos todo lo que necesitas saber para comenzar tu propio proyecto en la plataforma abierta OpenEDEX. ¿Aceptas el reto? ¡Te esperamos! Muy bien, y con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!